Y esta semana se estrenó la quinta película de la saga Jurassic Park, una mega filme de dinosaurios, con la producción y asesoramiento de Steven Spielberg y con la dirección del español J.A. Bayona. Vamos con Salvador Franco, quien nos tiene todos los detalles. Así es, Sofía, seguimos sufriendo y en esta ocasión tuvimos que sacrificarnos y llegar hasta Honolulu, Hawái, muy lejos de donde está la erupción del volcán Kilauea, porque venimos a ser testigos del lanzamiento mundial de Jurassic World, El Reino Caído, que es la quinta entrega de esta saga creada por Steven Spielberg exactamente hace 25 años, que se estrenó en la pantalla grande basada en un libro fantástico también de Michael Crichton y que bueno, la franquicia ahora se encuentra en manos del español Juan Antonio Bayona, quien debutara hace algunos ayeres bajo la producción de Guillermo del Toro en la película El Orfanato. Somos los primeros que tuvimos las declaraciones y la oportunidad de platicar con Bayona y nos habló de su influencia de Spielberg, de lo que significa tomar las riendas de Jurassic Park, de la franquicia por supuesto, y de lo emocionante que fue robar esta película que llega a nuestra cartelera en dos semanas. Vamos a escuchar. Sí, sí, realmente una de las intenciones de hacer Jurassic World fue poder trabajar con Steven Spielberg de cerca, conocerle, y ha sido una experiencia muy especial, sentarte con él, enseñarle los planos de las escenas, hablar de la historia, y recibir siempre un feedback muy entusiasta por parte de él, ha sido algo muy especial para mí. Tiene mucho de Frankenstein esta película, habla de, ya no habla tanto de si seremos capaces de crear dinosaurios, ahora de lo que hablamos ya es qué vamos a hacer con esos dinosaurios. Desde el momento que hay un volcán amenazando la vida de los últimos dinosaurios en la Tierra, pues encontramos a Claire y a Owen tomando la decisión de qué hacer, si salvarlos o no salvarlos, y eso me parecía muy interesante. Es una coincidencia muy extraña, ¿no?, lo del volcán que lo estamos viendo en la pantalla, y además estamos en una isla donde a unos kilómetros se está haciendo erupción, ¿no? Jurassic es una película lúdica, es una película donde realmente vamos a verla para pasarlo bien y pasar un buen rato, y bueno, sí que es verdad que está aquí al lado, producimos un volcán y en Guatemala se está produciendo otro, esperemos que no sea gravel. Pues ahí estuvo el señor Juan Antonio Bayona, nosotros estamos precisamente en el lugar donde se han filmado varias de las entregas de Jurassic Park, en particular está El Reino Caído, se llama Kualoa Ranch, espero haberlo pronunciado bien, que no se me vayan a ofender mis amigos hawaianos, que no tengo ninguno, pero no importa, y bueno, vamos a seguir disfrutando de estos escenarios naturales que son espectaculares, y bueno, la película está a punto de llegar a nuestra cartela. Les mando un beso, un abrazo, Sofí, que estén muy bien, y nos vemos pronto allá en Ciudad de Imagen. Otro beso, Salvador, tú sigues sufriendo, y yo como siempre los espero en mi Instagram, búsquenme como Sofía Rivera Torres. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.